Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidas a esta presentación del libro que tenemos el gusto de compartir y además de tener aquí a nuestra autora, a la doctora Fabiola Escárzaga, el texto que además van a encontrar ahí a la entrada y está aquí, la comunidad indígena insurgente Perú, Bolivia y México de 1980 a 2000 y además con el gusto de que se dé en el marco de esta cátedra de pensamiento social José Martí, la pertinencia de seguir elaborando reflexiones en un momento en el que nos encontramos de una historia tan reciente y la pertinencia de seguir pensando, cuestionando en torno a lo nuestro americano y las variantes también de esas historiografías en pugna para explicar fenómenos tan singulares además y tan en disputa como las memorias y las historias de las insurgencias recientes en nuestra región, pues avalan más que por su nombre la pertinencia además de algo que preocupó el pensamiento martiano y que lo sigue siendo, que es situarnos desde una región con capacidad de sentirse y de historizarse desde lo común, pero lógicamente aquí las tres experiencias de este texto nos invitan también a discernir y a reconocer las especificidades de tres experiencias y todas las que anuda además una historia tan ambiciosa y de un texto además ambicioso por su propuesta. Lo que debo decir además de que nos alegra mucho tenerlos esta tarde es que esta además idea y la iniciativa pues viene de nuestra colega y maestra, la doctora Mercedes Olivera que está aquí, ella también está muy inspirada por presentar el libro, pero por su cuestión de salud prefiere ahora no estar aquí en la mesa y en ese sentido pues me ha pedido también que conduzca a la mesa, que no era mi intención y mi intención era sólo justo para lo que se me invitó que era pues compartir reflexiones de mi condición de lector sobre esta obra, pero con gusto lo hago y les doy la bienvenida. La idea será que pueda compartir las reflexiones que traje, que he escrito con algunos ejes, después que nos comparta nuestra compañera la doctora Raquel y que después la autora también pueda compartirnos su palabra y por supuesto abrir un espacio de participación para ustedes y que con ello pues fluya la dinámica de la tarde. Bueno, como realmente es un texto denso, estamos hablando de algo que alcanza las 400 cuartillas y que se siente y se comprueba a lo largo y cuando concluye en el texto, seguro que es de una obra mucho más amplia todavía o extensa y seguro que la autora tuvo que enfrentarse a ese gran dilema de cómo redondear y luego finalmente también tener que decidir cortar o sacar o reajustar para convertir esa investigación profunda y convertirla en libro y esa impresión también se vuelve una interrogante de, primero esto, un título que invita a pensar si esa comunidad indígena e insurgente existe no solo en estos tres países sino en América Latina y por supuesto que queremos o que quiere decirnos la autora con esa configuración de conceptos lo indígena que es una permanente disputa en torno a quien lo habita, quien lo impugna, quien se lo apropie, quien lo instrumentaliza, cierto la idea de comunidad que es algo que justo venimos además con la frescura de debates como los que hemos tenido recientemente en el seminario y que es materia activa de definición y de propuesta a la vez pensarnos que venimos de, que dejamos de ser y que apostamos por volver a ser o ser de otra forma también comunalidad y comunidad en fin, también es algo que gravita y motiva y hace atractiva la invitación cuando uno mira el libro y por supuesto la insurgencia, más aún cuando adjetiva esa comunidad indígena como insurgente es cierto que una cualidad histórica de las comunidades indígenas y su ciclo de rebeliones son indisociables de su cualidad insurgente también yo me lo preguntaba para conducir algunas reflexiones de estos tres casos a los que nos invita el libro tengo aquí un texto que voy a permitirme leer, esperando sobre todo pues compartir qué impresión tengo del libro y qué arroja en mi condición de lector y esperando después por supuesto polemizar y abrir algunas posibles sendas del debate crítico bueno, cuando me encontré con el libro de Fabiola, autora del libro que estamos comentando esta tarde sentí esa atracción inmediata para quienes se convocan o nos convocamos con compasión, distancia a veces con incluso sentimientos encontrados sobre la historia política latinoamericana en particular la historia de las insurgencias y las revoluciones del siglo XX que decimos que ya son del siglo pasado pero que en el fondo generacionalmente yo todavía también soy de ese siglo y que además son memorias sin embargo generaciones más recientes casi enterradas y por otro lado cuando nos damos cuenta del alcance y de lo que nos dejan todavía explicar en las coyunturas del día a día y del hoy pues están más que vivas en ese sentido las historias o las historias otras cuando se quiere decir que la historia indígena es subalterna como se conjunta en lo subalterno con lo afrodescendiente la historia de las mujeres y su nueva relectura en torno a las maneras de interpretar también lo que hoy llamamos y es otra forma en disputa frente a lo latinoamericano que es nuestra idea espacio-tiempo de Avia Ayala también es desafiante la ambiciosa promesa de un libro que recupera tres experiencias tan potentes sobre lo que denomina como esa comunidad indígena insurgente en Perú a través de la experiencia del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso en Bolivia a través de la experiencia del ejército guerrillero Tupac Atari y en México a través de la experiencia del ejército zapatista de liberación nacional es decir, tres siglas de mucha fuerza con todo lo que implica ponerlas y desencadenar además disputas en torno a lo que significa, a lo que han sido y qué consecuencias han tenido o siguen teniendo el día de hoy debo decir que sin embargo, aún con la centralidad del objeto o de estudio que plantea el libro y la investigación, más bien que refleja el libro finalmente también alrededor de esas organizaciones anudan cientos de organizaciones más una historia de activa insurgencia y memoria y por tanto también una cualidad de efecto característico de todo ese gran dilema dogmático de la izquierda no sólo en Latinoamérica sino toda esa articulación en el mundo que es la maravillosa y terrible facultad de fragmentarse es decir, que de cada ala surgen tres y luego veinte en ese sentido entonces, captar del libro todo el mapa, digamos, o el diagrama de organizaciones y suborganizaciones y alas, A, B, hasta alfa o sea, de las que se desagregaron matrices de pensamiento ideológicas pues también es sintomático de lo que es parte de esa historia de fragmentación en los grupos insurgentes o del pensamiento de izquierda más aún en el desenvolvimiento de la historia de los marxismos y la historia de los partidos comunistas en América Latina ante la presencia de la mismísima Raquel, la mismísima Mercedes y la mismísima autora pues yo dije, ¿qué tanto presentar? porque estamos hablando de además personas que respeto mucho y que tienen un protagonismo en historias que se narran también en el libro en ese sentido entonces, mi condición en esta mesa es la de un lector que compartirá esas impresiones y las evocaciones que surgen de leer más allá de la ficción quizá para tratar la crisis de experiencia convertida en relato a través del texto o del libro en ese sentido el libro del que hablamos trasciende la ficción porque promete el rigor de hacer una lectura histórica con fuentes elementalmente secundarias, documentales pero en algún caso como en el boliviano que sí nos acerca también algunas entrevistas ¿cierto? fuentes primarias pero también algunas otras interpretaciones que me producen más bien la sensación de que son deducciones de la autora ¿cierto? en ese sentido entonces uno se enfrenta a una dimensión de realidad política que aún sangra y reverbera con nitidez en nuestra memoria inmediata en todo caso el estudio y la lectura de la historia política y las historias políticas insurgentes latinoamericanas nos permiten resolver por momentos esa crisis de experiencia y a profundizar de otra manera esa tremenda tensión entre el acto de leer y la acción política una tensión entre la lectura y la decisión una tensión entre la lectura y la vida práctica eso es como lo planteó Ricardo Piglia cuando se refería a la condición del lector de Ernesto Echeguevara y algo así sentía porque te interpela justamente de una manera muy contundente el situarte ante también parte de un eje que atraviesa las historias y relatos de este libro que es la violencia y su desmesurada también alcance en la desestructuración de muchas formas de vida por la defensa ¿no? muchas veces justificada o ante otros ojos no pero fundamentada en la aspiración del cambio social la primera interrogante que surgió al escribir este texto fue sobre las implicaciones de reflexionar sobre los movimientos insurgentes en América Latina en esta segunda década del siglo XXI en las que el sujeto revolucionario se fundamenta en entramados comunitarios indígenas y populares frente al particular componente de liderazgos de mujeres y en el que los horizontes a los que nos enfrentamos desbordan y superan o eso esperamos y aspiramos sesgos tan ideológicos que atiburraron los discursos revolucionarios del siglo XX marxismos formas de guevarismo diversidad y divergencia en torno a las teorías sobre el foquismo trotskismo anarcosindicalismo etcétera etcétera para fundamentarse entonces hoy frente a la contundencia frente a la contundente búsqueda de defender aquello que llamamos la vida en que se transforman además los recursos naturales por una condición elemental como los medios de vida entonces frente a ese escenario este estudio comparado de las tres experiencias de insurgencia a las que me referí pueden ubicarse por algunos de estos ejes que llaman mi atención uno es la importancia de desarrollar los análisis comparados desde una perspectiva histórica que promete además abrevar de en términos teóricos y metodológicos desde la perspectiva brodeliana que es la estructura de la larga duración ¿cierto? pero a la vez también el prometernos el una lectura desde la memoria larga como la concibe Silvia Rivera Cusicanqui pero que la concibe desde la experiencia de cómo pensarse desde la perspectiva este de los pueblos originarios y en otra capacidad además del largo aliento y otros ritmos cíclicos en donde tiempo y espacio son indisociables no porque la historia esté condenada a repetirse de forma fáctica sino por toda esa capacidad de ir y venir ¿cierto? por toda esa serie de pachacutis que que nos transforman y en la álgida ola de la historia nos alumbran en la posibilidad de un cambio que siempre termina por no ser definitivo entonces frente a esa perspectiva recupera y promete la introducción de su primera parte con dos preámbulos uno sobre la región andina y otro la mesoamericana una especie de de prólogos en torno a nuestras dos grandes regiones esa es otra también virtud que me parece prometedora y a la que invita en todo caso debatir es el acercar el mundo o las cosmovisiones o experiencias ya no sólo desde los países o grupos sino desde esas dos grandes regiones ¿no? lo mesoamericano lo andino y de alguna forma y también sabiendo por el trabajo que que ha hecho Fabiola en la articulación y reflexiones del debate académico de la historia latinoamericana pues también lo andino digo que lo promete y diría que alcanza mayor profundidad cuando nos habla de la región andina y nos permite profundizar incluso desde las formas comunitarias vigentes como el AINI ¿no? y formas participativas comunitarias que se han reactivado cíclicamente justamente como en toda la región andina y otras formas también de tequio como las llamamos más bien en nuestra región mesoamericana que han estado explicándonos la producción de la forma colonial después convertida en republicano y después amalgamada con las formas de subordinación del estado moderno entonces esas dos visiones de ver experiencias contemporáneas en regiones que desbordan las fronteras de lo nacional es algo que inicia siendo prometedor aunque después abordando los casos específicos se vuelve a someter paradójicamente a cierta trampa de lo nacional inevitablemente porque es el estado nacional esa estructura a la que los discursos insurgentes interpelan y a los que se confrontan de manera antagónica con distintos grados además de capacidad de impugnación tanto militar estratégica como de organización de otro orden social los procesos bueno cabe también reconocer que los límites de un estudio comparado que nos hace pensar que es historia política comparada pero es una sociología política para leer la historia política latinoamericana no terminamos por encasillar el estudio en una disciplina pero lo cierto es que a lo largo del desarrollo explicativo de estos tres procesos también se vuelve una especie de historia acumulativa mucho más lineal y me quedo un poco preguntando dónde está ese incentivo de la historia de la memoria larga en ese sentido pues yo recordé también que un concepto que me había parecido siempre muy valioso para poder digamos pensar en el caso del trabajo que hice hace unos años en relación con el último ciclo político en Bolivia que justo también lo retomaba de Silvia Rivera Cusicanqui a partir de su reflexión sobre cómo se piensa el tiempo espacio en el mundo aymara y es el concepto de Naira Pacha que es ese caminar atrás y a un lado de las luchas populares y en donde como lo dice Carlos Mamani rememora esos tiempos antiguos pero entendiendo que esos tiempos antiguos no son pasado muerto sino que implica que este mundo puede ser reversible y que el pasado también puede ser futuro entonces en ese juego digamos conceptual de pronto la contundencia de una historia formal de tres movimientos insurgentes y todas sus concatenaciones termina siendo me terminé sintiendo al final del libro que se inclina más por una historia lineal cronológica más cerca en todo caso de la perspectiva brodeliana que de la percepción o la concepción de Naira Pacha y más aún de una memoria larga me lo pregunto también y lo pongo aquí en la mesa en ese sentido también otro concepto que trajo a mi memoria y las reflexiones sobre la experiencia tanto del Perú y de Bolivia fue el concepto de Ñao Pax Manpuni eso que es ir detrás y junto a las memorias e historias transformadoras es decir que el relato en torno a la memoria política siempre está en disputa y entonces la función de un libro que se escribe y que dice vamos a comparar tres insurgencias creo que invita justamente esa experiencia de estar al lado detrás y estar en un debate en torno a ya no sólo por el rigor de las fuentes a las que acude y el rigor mismo del procedimiento que la autora utiliza para este ambicioso estudio comparado sino porque es finalmente un documento que se juega el día de hoy publicado hace dos años ¿verdad? pero que también tiene sus vigencias necesarias como todo trabajo académico pero presentándose además como decía en casi 2019 en ese sentido yo valoro también del libro pues esa apuesta por hacer público un debate en donde esas memorias están en disputa y están en disputa porque muchos de sus protagonistas están aquí y están al lado y vienen de esas luchas entonces el que el libro se presente desafiando pues porque tiene que haber recortes y la construcción de una narración en torno o una narrativa para producir un relato sobre esa experiencia insurgente pues se la juega para decir esta es una de las perspectivas visiones con un conjunto delimitado de fuentes secundarias que también podrán tener sus propios sesgos pero esa es parte también del riesgo y lo asumo también como un valor en todo caso del libro la ortodoxia de las fuentes ideológicas que alimentaron las vanguardias mestizas el grado de descomposición y fracturas infinitas que ha derivado de múltiples fracciones formas de partido movimientos variantes del mismo aparece como una forma irreconciliable para la obtención del cambio social esto aparece por ejemplo en el gran extravío de los fines en el devenir del caso del partido comunista peruano Sendero Luminoso por otro lado la potencia indígena como fuente orgánica de rebelión y la tensa dominación o tendencia al equilibrio entre los tiempos los formatos y los calendarios de la rebelión histórica indígena así como las perspectivas intelectuales de las vanguardias y sus formatos tiempos y calendarios revolucionarios de insurgencia está allí puesto como un punto también de tensión entre el relato que se va produciendo sobre cada caso también rescato bueno llama la atención me llama la atención el singular vínculo entre México y Bolivia por lo que mis propias lecturas de la historia de México y de Bolivia ha hecho no sólo por la especial historia en la que se conformó la célula de la denominada ofensiva roja de Minas en algún momento una de las de las referencias para entender en su momento la conformación del EGTK y que pues quién mejor aquí nos podría aclarar ¿no? este como lo puede hacer Raquel pero lo digo por la manera en que resultó la relación con la célula militar Aymara dirigida por Felipe Quispe el Malco y los Ailus Rojos en ese sentido encuentro en la experiencia que nos narra sobre Bolivia una vinculación relativamente exitosa a modo de sirvinaku que es esa expresión que se utiliza para hablar de una especie de matrimonio a prueba ¿no? y creo que esa metáfora que recupera uno de los apartados me parece valiosa porque también son las otras formas en que desde el mundo comunitario indígena se practica y se pone a prueba el ejercicio también estratégico político desde esa reflexión y quizá también por la pasión que he tenido en torno a la lectura de la historia política boliviana y en particular la historia insurgente Aymara todo el tiempo buscaba mapas porque están trazados una de las características en la lectura estratégica de la conformación de estos grupos insurgentes es justamente la capacidad de migrar en la exploración territorial y estratégica de posicionar focos o en otro caso de estrategias maoístas llevar la movilización campesina popular a la toma más totalizadora del campo por ejemplo nacional en ese sentido más allá de más que entrar en los detalles de lo que implican estos conceptos lo que quiero decir es que el libro convertido en mapas sobre la geopolítica insurgente lo veo como también algo prometedor y lo encuentro como una ausencia en algo que creo que la investigación daba para poder ayudar mucho al lector también quizá porque me encantan los mapas y en ellos encuentro otra fuente de lectura que me grafica y me permite ir relacionando tiempo con geografía que es espacio por esa también cualidad cronológica a la que me refería antes además la historia del EGTK y en particular de los Ailus Rojos resulta un antecedente central para explicar la historia insurgente del ciclo que se abre en el siglo XXI en el altiplano Aymara en los valles cochabambinos y para explicar el posicionamiento y éxito militar de los ponchos rojos en Omasuyus y la perspectiva táctico militar que llevó a derrotar al ejército boliviano en el marco de la guerra del gas los cuarteles ancestrales de Calachaca y la potencia insurgente de Achacachi por ejemplo son antecedentes que me sirvieron para explicar en algún momento el ciclo político boliviano pero que en realidad esto es un antecedente que todavía te deja ir más allá con claridad rescato también que esa cuestión también explicada por Raquel en su libro Los ritmos del Pachacuti en todo caso desde lo que nos presenta este libro intenta rescatar también algunas obras digamos libros que se convirtieron no solo en manuales sino en una reflexión intelectual política que estaba circulando en ese mundo subalterno y que también creo que no lo alcanzo a encontrar en el libro pero estoy seguro que también fueron fuentes que se fugaron de las fronteras y los territorios y el propio control vertical de las estructuras militares e insurgentes y que inspiraron otros movimientos entonces esa filtración a través de la reflexión escrita que eso es algo también que resalta en algún momento de su explicación en torno al EGTK y todos sus antecedentes que es el compromiso de un grupo también de llevar al texto y escribir esas reflexiones por lo que significaría quizá por el fetiche y la ambición intelectual de quienes protagonizaban esos momentos históricos pero que creo que hoy a la luz de lo que significan esos documentos y releerlos o algunos acceden por primera vez a ellos pues representan una fuente que te deja sentir incluso el tono no solo pasional sino el tono de expectativa y de disputa y debate tan intenso que hay al interior de esas corrientes que intenta darle cause a un discurso detrás de esas siglas que después se presentan públicamente como el antagonista que articula como fuerzas de liberación nacional el poder por ejemplo a un estado o nación y que ambición a transformar además un orden dominante en la época entonces bueno por otro lado destaca también la perspectiva de análisis sobre los antecedentes y las múltiples incidencias de actores que participan en la conformación de la potencia rebelde de las bases armadas indígenas en Chiapas de las que emergió el poder real de movilización y la sostenibilidad del proyecto político aún vigente aún en transformación y con un horizonte de gran potencia que algunos denominan como el neozapatismo como Xochitl Leiva por distinguirlo de la propia historia zapatista en México en el centro de México y otras variables de apropiación popular de otros momentos en que ha habido ciclos de rebelión en México esto más allá de que su maduración como movimiento social antisistémico desborde el alcance que se propone de la investigación del libro es decir el cierre del apartado dedicado a la STLN está al filo del cierre de siglo y no alcanza a dar cuenta de lo que abrió una etapa determinante para explicar el movimiento hoy que es la fundación de los caracoles que está allí apenas nombrado y que abre otra perspectiva donde la autonomía ya no es una demanda sino es una centralidad que busca la maduración del autogobierno y de un proyecto político territorializado con una capacidad y claridad de saber cómo quiere practicar su autonomía antiestatal y antisistémica pero son parte de los ríos justo de lo que es un estudio que se acota en una temporalidad bueno sobre la mirada comparativa decir que bueno estamos hablando de un libro de casi 400 páginas en donde 200 están dedicadas a la experiencia de Sendero Luminoso otras 100 al caso del EGTK y otras casi 100 al EZ entonces habla también de la proporción o de los equilibrios o desequilibrios que hay en la profundización que tiene para cada caso en todo caso decir que Fabiola destaca que como parte de su metodología o reconocimiento de variables para poder comparar estas experiencias destaca algunas de las siguientes que yo en términos metodológicos me preguntaba cómo lo quería hacer dije cómo ella propone comparar estas tres experiencias y ella dice bueno que entre tales hay que tomar en cuenta evidentemente la geografía la demografía las relaciones de producción la religión las identidades las relaciones interétnicas las formas de presentación de la violencia el racismo los alcances en la construcción del Estado Nación las historias de las revoluciones que les preceden las reformas agrarias en concreto lo que sí alcanza a articular con una comparación somera es justamente el alcance de la construcción de Estado Nación sabemos que la historia del Estado Nación mexicano siempre suele ser un referente desafortunado es como un anhelo maldito es decir desde la perspectiva de los países donde se dice que el Estado estuvo muy desestructurado dicen no pues es que en México se ha alcanzado un Estado Nación potente al menos es una prepotencia que se explica por qué es tan corporativo y Cárdenas y sus presidentes pristas con todo y lo maldito que han sido pues hicieron Estado en ese sentido y en esa tensión de nostalgias pues es también la autora coincide en que las estructuras de Estado Nación en la región Andina en particular en Bolivia y Perú son mucho más débiles su corporativismo alcanza a ser digamos si no efímero muy débil y esto a la vez ciertamente explica la potencia de cómo persiste también el entramado rebelde comunitario en algunas de las zonas claves estratégicas de donde deviene ese poder comunal en la conformación de estos cuadros guerrilleros o más allá en la posición y construcción de un discurso político para el cambio social en fin otro eje también que me parece muy importante es que ella dice que considera muy importante el reconocer la manera en que las tres organizaciones enfrentaron el aislamiento internacional volviéndolo ventaja esto tiene su propio argumento pero yo en todo caso lo relativizo en función justo de la experiencia reciente del zapatismo que al contrario se vuelve justo un modelo de la capacidad de hacer la vinculación internacional una gran ventaja en pocos lugares y espacios no solo en México sino en la región te puedes encontrar un debate tan persistente por ejemplo sobre la confederación o la propuesta del confederalismo democrático kurdo por ejemplo como se dio por poner un ejemplo a partir de lo que es esta etapa actual del zapatismo como movimiento proyecto y horizonte político en México y más allá de México en todo caso también hay otro eje que resulta desafiante y que es materia de debate que es analizar cuál fue el alcance del reconocimiento de los indios como sujetos revolucionarios más aún cuánto estos proyectos revolucionarios intentan poner al centro esa subjetividad revolucionaria a diferencia de esos primeros brotes o la primera olea de brotes revolucionarios con la experiencia revolucionaria del 59 en Cuba y los casos centroamericanos y ese otro brote de los brotes de los 70 de movimientos guerrilleros donde en teoría la comunidad indígena insurgente está posicionándose de otra forma no podríamos explicar también los fracasos tan contundentes como la perspectiva o el proyecto guerrillero de Ernesto Che Guevara en Bolivia años antes de lo que se articuló en el altiplano con unos resultados mucho más contundentes en todo caso mi pregunta es si verdaderamente en el caso de Descendero Luminosa la violencia es profunda estruendosa o sea incluso referencial para ver cómo la instrumentalización de estos grupos de izquierda terminó ser tan violenta también como otras formas en que el propio Estado-Nación digamos implementó políticas no solamente de integración violenta para desaparecer la subjetividad del ser indio indígena originario sino además porque se valió de sometimientos abruptos o brutales para sostenerse además en la conformación de una cúpula tan singular en lo que es la estructura y la historia organizativa del Partido Comunista peruano Sendero Luminoso destaca la autora además la importancia de reconocer ciertos símbolos y eso también en un momento a mí me me llamó la centralidad de figuras como José Carlos Mariategui y desarrolla además la autora las disputas que hay las tergiversaciones y hasta las disputas por apropiarse de los análisis y discursos más allá de Mariategui más allá de Mariategui ¿cierto? y el pensamiento Gonzalo que termina siendo esa fuente determinista y en cierta medida aplastante ante la divergencia de posibilidades para pensar el horizonte revolucionario en el Perú en el caso de Bolivia son otros referentes también intelectuales como René Zabaleta aunque el libro no termina por darle un desarrollo de todo el impacto que tuvo no así sin embargo sí y hay que decirlo así también la centralidad de figuras como Felipe Quispe el Malcu y otras figuras como la propia Raquel la de Ro García Linera Juan Carlos Pinto en fin personas que marcaron con su pensamiento y dejaron escritos textos que también son una fuente como dije hace rato que me resulta interesante o valiosa de nombrar dado que permite otra lectura que no es precisamente la del historiador académico sobre un fenómeno político revolucionario otro eje con el que también la autora hacia la conclusión una conclusión que quiso concluir pero como que no que en el fondo no termina de alcanzar la profundidad de lo que promete un estudio comparado y más por la densidad de lo que son las propias experiencias pero que al menos instala estos ejes uno más es el de reflexionar sobre la vanguardia india y sobre los alcances de la alianza entre esa vanguardia mestiza que es de pronto más criolla que mestiza que aspira a ser india y que le disputa al indio entonces ser realmente la vanguardia y donde hay entonces tensiones como decía en el caso de Sendero Luminoso que son aplastantes que son de instrumentalizar utilizar y finalmente subyugar esa subjetividad revolucionaria indígena hasta el caso por ejemplo del zapatismo en donde la historia de sus antecedentes también es materia de debates si realmente deriva de las fuerzas de liberación nacional que se gesta en el norte de México que si el rol de la diócesis de San Cristóbal es tan determinante o no como algunos relatos lo tratan de posicionar si la voz del subcomandante Marcos es la protagonista mediática pero no hay otras como la de la la de Esther misma u otras voces tan potentes que han sido también la forma de no observar y entender el movimiento centralizado en la figura mestiza intelectual que se convirtió en el medio para los medios pero que en todo caso todos los discursos de los compañeros zapatistas y las compañeras han insistido en descentrar en eso me quedo un tanto también desconcertado sobre cómo pensar los alcances de esa alianza hoy y lo pongo ahí también en la mesa cuando nos damos cuenta de que justamente hablamos de un movimiento que intenta descentrar no sólo una voz masculina intelectual sino verdaderamente porque son voces orgánicas que tienen un liderazgo político y moral y que han estado allí en la historia larga de lo que fueron los antecedentes de las células insurgentes que derivarían en el levantamiento armado del 94 y en todo su devenir de profundas transformaciones que son un tema de gran amplitud entonces para ir cerrando creo que el texto y volviendo a esa idea de lo que me interpela como lector es sin duda para mí una lección histórica que requiere voluntad para sostener el ritmo de una historia acumulativa de tantos datos organizaciones fuentes es un libro que también desafía al lector porque uno se queda con ganas de escuchar otros testimonios directos las fuentes primarias es un libro que invita a que el lector como debe ser todo buen libro haga sus propias conclusiones pero invita además a que uno atrás en las últimas hojas amplíe las conclusiones ¿cierto? y es un libro que hoy también invita a que podamos debatir en torno a ese concepto de comunidad indígena insurgente en un momento histórico en el cual ya no tenemos que ninguno de los espacios que ocupamos ser quienes reconozcamos su existencia o no sino más bien explicar cuál ha sido su rol y cuáles son sus propias disidencias y recomposiciones para autodefinirse entonces creo que también esa autocrítica que te produce como lector es ¿por qué seguir preguntándonos si existen? ¿qué es eso? aquí el libro nos da evidencia del por qué si están y cómo hay una disputa por visibilizarlo hoy estando desde otro horizonte más allá del que en el que se desarrolló supongo la investigación creo que las interrogantes se desdoblan más allá de si existe o no esa comunidad y en todo caso con una comunalidad que no solamente puede ser indígena y no en todo el momento tiene que ser insurgente en esos términos sigue teniendo la potencia de lo que nos prometió en las décadas del 80 y hasta el 2000 estos movimientos que nos presenta la autora entonces yo con eso cierro muchas gracias por compartirnos este libro y yo le paso la palabra a Raquel bueno buenas tardes híjole a ver yo me siento muy incómoda y quiero empezar poniendo eso y quiero plantear todo lo que quiero decir estableciendo una sensación de enorme incomodidad por dos razones Fabiola Escarce ha sido para mí una persona muy importante Fabiola y yo hemos caminado una década entera nuestra década de los 40 nos hemos conformado siento yo una a la otra hicimos una tú hemos tenido una relación de trabajo asociado básicamente de producción intelectual pero también de parte mía de esforzarme todo lo que pude por desde el ámbito intelectual hacer ciertos puentes para la intervención política en un debate que estaba abierto entre el 2001 y el 2011 en particular empujando un proyecto bueno una serie de acciones de trasvase y conocimiento entre algunos de los dirigentes más importantes del movimiento indígena en América Latina y bueno vaya que hicimos cosas vaya que empujamos eso vaya que eso lo sostuvimos como una empresa conjunta y después después de 10 años de trabajo conjunto en el cual Fabiola además escribía la tesis entre otras cosas criaba dos hijos en fin hemos habitado otros años en donde más bien hemos mantenido una relación de distancia en términos de los proyectos de cada quien y entonces ahora este trabajo que ahora es un libro esta tesis que yo vi cómo se iba desarrollando cuando Fabiola era una doctorante y sufría contra su director de tesis y así y iba y venía del trabajo de campo y demás me plantea una discusión que es la que yo quiero presentar y es la discusión de la incomodidad del informante clave al menos en un capítulo de este libro y es el capítulo que se refiere al EGTK a mí me queda muy claro porque que que en el sentido canónico de lo que la vieja antropología no sé si la contemporánea llamaba el informante clave es pescate a uno y convéncelo de que te cuente todo lo que pueda y que te abra contactos eso soy yo en Fabiola para Fabiola en relación al libro en relación al EGTK en relación a Bolivia y fue fértil esa relación cuando cuando íbamos simultáneamente esta condición jerárquica y diferenciada de quien investigue y quien había hecho un montón de cosas y le compartía para que que se iba sosteniendo y se iba logrando equilibrar es el tema que estuvimos discutiendo desde ayer se iba pudiendo hacer en la medida en la que al mismo tiempo que eso pasaba íbamos armando algún tipo de acción conjunta para intervenir en la lucha política que se desenvolvía poniendo cada quien nuestras capacidades porque entonces cada quien se desplazaba del lugar objetivante que da el hecho de ser el autor y nos podíamos encontrar como dos sujetas plenas que tenían capacidad de conversar y que ponían su propia historia a disposición de lo que se estaba creando y eso no es lo que encuentro ahora y eso no es lo que encuentro ahora y por eso me siento tan incómoda no sé si me explico o sea no estoy discutiendo un lugar de autoría es estoy poniendo un problema un problema duro en las relaciones entre mujeres que es la posibilidad de continuar en el tiempo sosteniendo un deseo compartido diferente pero en el cual cada quien pone y da y entonces se avanza eso siento que nosotras no pudimos pudimos una temporada luego no pudimos mantuvimos una amistad en otro plano y que entonces ahora este libro a mí me produce una enorme incomodidad no sé no sé si lo estoy logrando explicar bien es decir no es un desconocimiento el trabajo de Fabiola ni mucho menos es presentar un tipo de problema es presentar un tipo de problema en la investigación social y no solo no es la cuestión extractivista porque no no va por ahí es la cuestión de cómo hay una fuerte tradición en las ciencias sociales de hacer la objetivación de los sujetos y de bueno inventarse unas claves para hacer dicha objetivación de los sujetos y contar las cosas desde ahí y contra eso tampoco es la cuestión de creerle al informante y de hacer una especie de sociología vulgar en tanto reconocer como si fuera verdad todo lo que va a decir quien enuncia a su historia no es es tensarla es poner en crisis es poner las debilidades es abrir conversación a mí se me hace que una temporada larga de nuestra amistad la parte más fértil la que yo recuerdo con más gusto de nuestra amistad Fabiola cuando podíamos sostener una el deseo de la otra era cuando podíamos tener una conversación sobre lo que se iba desenvolviendo en el conjunto de las luchas del movimiento indígena en América Latina íbamos cada quien como con su historia con su cuestión intentando intervenir intentando participar intentando regularnos una a otra en términos de fija-ten-tal fija-ten-tal mira-tal en fin en una conversación fértil y eso no es lo que encuentro ahora entonces a mí me incomoda mucho o sea no es que sea falso uno de los escalpelos analíticos de Fabiola para tratar este asunto de la comunidad indígena insurgente en los casos de Bolivia Perú y México en términos de estudiar la tensísima relación entre lo que ella llama vanguardias mestizas y lo que llama comunidad insurgente es decir no mi problema no es el que el que exista y se presente esa ese escalpelo analítico de decir había diferentes que trataban de pelear juntos y había distancias estructurales que finalmente los volvieron a separar o los llevaron por determinado camino ese no es mi problema el problema es o sea la incomodidad mía está en esa objetivación a ultranza que parece entonces como si estuviéramos dándole vueltas y vueltas a una especie de verificación de una hipótesis ¿no? entonces me parece muy positivista y eso va muy ligado con un poquito este señalamiento crítico de Pablo de se presenta como una historia acumulativa no hay tiempo tenso no hay calidad del tiempo no hay momentos diferentes eso es lo que siento hay una investigación bien realizada hay muchísima información puesta ordenada pero no hay una narrativa clara que sostenga la finalidad que tú tienes de fondo digamos es un tema que hemos discutido tú y yo muchísimas veces que tú siempre me has planteado en términos de yo estoy haciendo esto y eso es todo lo que estoy haciendo pero ahora viéndolo así yo siento eso siento una incomodidad una incomodidad porque siento que solo en conversación se pueden hacer trabajos fértiles sobre la lucha o sobre la experiencia humana hay mucha experiencia humana hay mucho esfuerzo hay mucho intencionalidad hay mucho afán de desafiar jerarquías de trasvasar hilos de comunicación hay mucha creatividad que a mi juicio desborda simplemente guiarte por una confrontación entre vanguardias mestizas y comunidad indígena insurgente bueno ese es un punto de discrepancia que yo quería poner ahora tengo ahí un punto también como de como de discusión en términos sobre todo en particular del caso de Bolivia porque hay un corte temporal en el libro el libro o sea el periodo de estudio de Fabiola es de 1980 a 2000 1980 es la aparición pública del sendero luminoso y 2000 es pues una fecha que no está muy claro por qué pone no sé quizá porque se hable el siguiente ciclo de luchas protagonizada por una serie de tramas comunitarias que ya no vienen de la mano de una vanguardia indígena aunque entonces digo de una vanguardia mestiza pero que entonces desbordan también la figura central la fuente principal de información que en particular en Bolivia Fabiola escoge que es Felipe Quispe para hablar de lo indio porque entonces aparece una multiplicidad porque es una comunidad en rebelión y son un abanico de voces una cantidad enorme de acciones muy dispersas que entonces no pueden no pueden ser digamos presentadas en la manera en el guión pues que que se diseña para abordar la historia de estas luchas entonces bueno ¿por qué le cierras en el 2000? esa es una pregunta y luego entonces en relación a qué pasa en Bolivia yo siento que los que ganaron fueron los criollos porque yo creo que aquí hay una cosa que en un análisis como más fino podríamos habernos ido detectando y justamente con lo que con lo que Silvia Rivera luego nos indica también cómo venían estas características criollas que se reinstalan es decir no sólo mestizas criollas y que por eso se ensambla también con códigos oligárquicos de Santa Cruz es decir cuando cuando a García Linera lo deja de contener la trama comunitaria y la relación conmigo pues se reinstalan el criollo que era siempre y ese es el que finalmente de todos los que están aquí y de muchos de los que salen en esta cosa unos están en la cárcel unos están en resistencia otros vivimos en otro lado y uno es un vicepresidente que no puede ser más criollo entonces ahí no sé ahí yo tengo ahí como una como una duda en relación a cómo viene esto ¿no? cómo 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 está presentado tu 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 orden bueno pues la organización de tu de tu propio argumento ¿no? y eso vuelvo a insistir no es que yo sienta que el libro de Fabiola no es útil es tremendamente útil es útil porque recupera una historia porque documenta un montón de cosas que si no se van a perder es es muy importante el trabajo puesto en todo lo que ella hace pero sí siento yo desde el punto de vista del informante clave en particular de Bolivia una distancia y una incomodidad que bueno estoy manifestando ¿no? entonces quiero presentarlo con poco como lo estábamos debatiendo en la mañana ¿no? en esta cuestión de la relación entre mestizos e indígenas el problema estructural de la diferencia convertida en jerarquía ¿cómo se encara? se encara en la producción del vínculo coproduciendo intención común que erosiona y tendencialmente reequilibra la jerarquización tal como yo he estado viniendo insistiendo insistiendo sin afán de igualación manteniendo a la vista la diferencia y como tú siempre nos dijiste como tú siempre hiciste ver y tienes toda la razón sin dejar de ver la diferencia estructural pero la diferencia estructural nos va a condicionar pero no nos va a determinar entonces allí allí hay una una dificultad en fin un sentimiento de ajenitud en relación al documento ¿no? ahora la otra cuestión es yo te quisiera volver a preguntar sobre la intencionalidad y te quiero contar a mí para qué me ha sido muy útil el libro y yo creo que te va a dar gusto para qué me ha sido muy útil en es muy útil tener discusiones pasadas que parecen totalmente pasadas y que parecen totalmente anacrónicas bien documentadas y yo creo que Fabiola sí documenta un conjunto de discusiones y de polémicas de manera rigurosa de manera precisa las discusiones que se dieron al interior de Sendero Luminoso las discusiones que se dieron al interior de nuestra propia conformación como EGTK en Bolivia y más parcialmente porque está más oscurón y con fuente secundaria como bien plantea Pablo la discusión una serie de discusiones en torno a la configuración del EZ ¿no? y es súper útil tener bien documentadas esas cosas para quienes están peleando de una manera medianamente parecida una de las colegas que está haciendo su doctorado en el en el en el instituto en Puebla donde yo trabajo y yo soy parte de su comité es esta compañera kurda que está viviendo en México hace tiempo que es Aziz Aslan que tiene está haciendo una reflexión sobre la revolución desde el punto de vista kurdo ella está tratando de incluir toda la experiencia del levantamiento de Rojava en fin pero bueno rastreando su propia tradición de PKK etcétera y entonces lo que ella ha hecho en esta cuestión tratando de ir documentando la historia de los debates al interior del propio PKK es muy interesante cómo se parece cómo es similar porque cómo está atravesada por la cuestión del trabajo porque cómo está atravesada por la cuestión del Estado-Nación por cómo está atravesada ahora en términos de una de la rebelión entonces a una persona que yo le he regalado tu libro sintiendo que le va a ser útil es a ellas y ahí me he dado cuenta finalmente de que por supuesto que tu trabajo tiene una importancia y de que por supuesto tu trabajo tiene un valor más allá de la incomodidad que yo pueda sentir y entonces me alegra pues me alegra lo saludo pero quisiera volver a ponerte la pregunta acerca de tu intencionalidad ¿no? Bueno la siguiente y último punto que yo quiero poner para abrir el debate y si se puede pues abrir más el debate contigo y con los demás en fin es es el punto ya de digamos pues discrepancias digamos teóricas que sí se han ido ahondando a lo largo de los últimos años a partir de tu énfasis interesante fértil de estudiar el pensamiento indianista y digamos mi deriva hacia esta comunidad insurgente no estudiar el carácter indígena sino estudiar el carácter comunitario y entonces este esfuerzo del que he venido hablando tratando de plantear la idea esta de trama comunitaria entonces te quisiera preguntar aunque aunque estamos hablando de tu libro pero bueno desde tu libro cómo sientes esto y cómo ves esto yo puedo reconocer que en aspectos del trabajo que te has hecho en relación al indianismo es interesante pero siento también una limitante en términos del modo de plantear el indianismo que tanto está o no ligado a los asuntos que hemos dado tantas vueltas que tienen que ver con la reproducción y garantía de sustento con la defensa de la vida pues para hablarlo en otra clave entonces no sé si logro transmitir digamos cierta tensión que también se contiene en esta cuestión de la comunidad indígena insurgente acá ¿dónde ponemos el énfasis? comunidad indígena es un término digamos tenso doble que tiene un doble contenido y aquí eso es lo que estoy tratando de plantear ¿no? insistimos en pensar lo indígena y eso está muy bien pero que tanto si insistimos en pensar lo indígena no logramos abarcar el pensar realmente lo comunitario más allá de lo heredado o y que tanto no tal vez hay un error en mí de al enfatizar tanto la cuestión de la posibilidad de reactualización de lo comunitario y de la capacidad humana de producir comunidad en tanto producción de vínculo y etcétera afloro mi carácter mestizo pues bueno pues eso es fa esos son mis asegúnes con tu libro tu libro es útil trabajaste un montón para eso y en algún momento perdimos la capacidad de deliberación y yo siento que al menos en el lado donde tú y Pablo reconoce pues de Bolivia es donde tienes fuentes originales hiciste un montón de entrevistas y bueno por descender son 200 páginas porque es lo que conoces súper bien y porque además se produjo una cantidad y fue una experiencia sumamente larga y y y tal ¿no? pero ¿cómo? ¿por qué nomás no sale un indio? prácticamente nomás habla el maicu ¿no? ¿y cómo ves esa debilidad? ¿por qué esa sí es una debilidad? hay una voz y entonces ¿eso qué significa en términos de esa pelea que estamos dando y que vemos y que tu propio libro lo pone como una de las cosas tremendamente difícil de cómo se desborda el caudillaje efemestizo indio o de lo que sea y que es un problema que estamos confrontando ¿no? entonces bueno yo te vuelvo a poner problemas políticos que veo te digo que me queda de ver tu libro y te digo que me da gusto y que me da gusto estar aquí con Mercedes hablando de estas cosas porque parece una historia muy anacrónica y muy antigua y creo yo que cuando como hacemos en Bolivia o como aprendíamos del tejido comunitario Aymara que la primera reunión y la primera cosa que había que hacer en cada reunión era conocer qué tiempo habitamos y hay muchos registros y muchos rastros de esta vieja historia que parece tan pasada y no acaba de ser pasada totalmente que conviene yo creo que conozcamos ¿no? entonces pues está chido bueno gracias gracias perdón perdón es que quiero quiero perdón y me graba la cabrona y me pregunta ¿ve? te digo así es así he sido siempre nunca te agradeí ya voy yo bueno agradezco mucho a Mercedes la oportunidad de reunirnos porque esta discusión por lo menos tenía dos años pero tal vez más que no se había podido dar agradezco sobremanera a Raquel que haya aceptado participar en la presentación y plantear sus sus cosas a Pablo por por la lectura comprometida y sus comentarios y la organización de la presentación bueno un punto que tal vez podría también ayudar a dimensionar mi propuesta analítica es que el título es un poco confuso la tesis se llamaba la tesis la presenté en 2006 y se llamaba la comunidad indígena insurgente perdón la comunidad indígena en las estrategias insurgentes de fin del siglo XX en Perú Bolivia y México el proceso de edición y de publicación del libro fue sumamente complicado pero bueno el título con el que salió fue la propuesta de José Antonio Quiroga el editor de plural que fue donde se publicó el libro en Bolivia que dijo pues es que así va a estar más jalador como un título más para vender y que era una mala síntesis de la propuesta porque pues en ninguna parte yo hablo de una comunidad indígena insurgente cuando lo presentó estuvo Silvia presentando ella dijo pues la única comunidad indígena es la zapatista porque ni la boliviana llegó a hacerlo ni la peruana entonces bueno el título es así y otras vicisitudes me hubiera encantado que hubiera tenido una presentación tuya el libro le había propuesto a Melgar y dijo que sí entonces ya no le propuse a él a la mera hora me dejó colgada de la brocha y entonces el libro salió así sin una presentación más personal y bueno es una tesis de doctorado me colgué bastante afortunadamente no tenía un Conacyt a quien responderle pero igual en términos vitales yo necesitaba salir del asunto entonces pues parte de de las cosas a las que llegué o sea la temporalidad que definí fue a partir sí de puntos de inflexión sobre todo por ejemplo el de Bolivia o sea yo estoy hablando de o sea no fue no la acabaría nunca si fuera a seguir digamos dando cuenta de estos procesos que no están cerrados y también que la bibliografía se multiplica a medida que pasa el tiempo entonces bueno yo simplemente tenía que vitalmente cortar ya la pretensión de analizar los tres casos era muy ambiciosa mi formación sociológica me permitió hacer unos encuadres unos recortes o sea no soy historiadora no soy antropóloga no estaba yo capacitada para hacer un trabajo trabajo de campo mucho 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 muy intensivo o sea no me fui a las comunidades zapatistas digamos en términos de la economía vital yo como profesora tampoco pude hacer las estancias de investigación que mis asesorados han podido hacer de cuatro seis meses en Bolivia y que a mí me ha nutrido mucho como profesora entonces es sobre la intencionalidad yo tengo hace mucho tiempo claro de que en la vida no se me dio ser política y que mis capacidades son las del científico pensando en Max Weber y esta distinción que hace que bueno hay Weber es Weber y hay cosas que recuperarle que aprenderle que son útiles y yo digamos ya cuando conocí a Raquel o sea yo tenía claro que ya lo mío no era intentar hacer política en cambio sí me era muy vital el analizar procesos políticos que a mí me llamaran o sea yo estuve en Bolivia como mochilera en el año 88 cuando Raquel ya estaba clandestina y yo fui a ver lo que era Perú después de haber hecho mi tesis sobre de licenciatura sobre María Tegui y no no fui a buscar la posibilidad de insertarme en Sendero y yo no quería hacer una tesis de maestría sobre Sendero porque era una una organización política una estrategia absolutamente negra o sea la satanización era absoluta y más si tú ibas a Perú y veías lo que estaba pasando entonces para mí no era como el objeto uno tiende a buscar un objeto de estudio que le enamore bueno a mí Sendero nunca me enamoró pero lo que sí busqué fue entender o sea más que proyectarme más que pensar en la en como estratega político que es Raquel más que pensar como activista político que es Raquel yo me me mantengo en un en una condición de reproducción material que es la academia y lo que hubiera querido hacer no lo hice tampoco es que lo mío era la intención absoluta de ser académica no es no es mi plus o sea no pretendo ser un académico tampoco o sea no me gusta esta supeditación a una temática de hecho las convergencias que pudimos tener Raquel y yo fueron en función de por lo menos yo como me lo planteé poner mis capacidades analíticas y de organización académica al servicio de el conocimiento de las luchas que cuando empezamos con las jornadas en 2003 no era el tema con el que se abordaba lo indígena se abordaba desde la identidad o sea estaba muy limitado desde la academia que es lo que podías abordar yo como académica de la UAM que es un espacio de repente más flexible donde uno puede hacer lo que se le ocurre digamos si no está buscando los puestos y los reconocimientos y los financiamientos sino el poquitito básico financiamiento ese yo lo aplicaba a ir a hacer mis viajes con el pretexto de un congreso en Lima y estaba en Lima tres semanas cuatro semanas o de repente también me empecé a ir a Bolivia en fin de alguna manera la materialización o el financiamiento de mi investigación fue lo que pude hacer la estrategia que me pude armar desde mi condición de académica y ama de casa y madre de familia que dejaba ya mis hijos con su padre mucho tiempo y sigo pagando el costo de eso pero o sea yo no yo no soy política yo no soy activista yo miro estos procesos como socióloga tampoco o sea me parece que fui construyendo una metodología o una propuesta de análisis comparativo a partir de la aproximación a las experiencias y la forma digamos de articulación disciplinaria a partir de lo que el sujeto me pedía y el sujeto al que la vida me llevó fue lo indígena la primera lectura que yo hice sobre María Tegui en la tesis de licenciatura no me permitió o sea el tema más complejo de entender de María Tegui es sus proposiciones tan profundas sobre el análisis de eso y del protagonismo del indígena en la sociedad peruana de su momento y son cosas que no necesariamente otros lectores de María Tegui lo han sabido recuperar y en cada una de mis tesis o sea en la maestría que era sobre sendero y en este libro yo hago una aproximación o sea una recuperación de María Tegui y María Tegui es alguien que da para seguir seguir entendiendo cosas porque la primera lectura te arroja unos alcances es una es un texto es un discurso absolutamente sencillo sin ningún rebuscamiento sin ninguna pretensión pero que analíticamente pone cosas así muy muy complejas porque la porque la realidad que le está analizando es compleja entonces yo no encuentro en esto último que tú planteabas o sea tú estás proponiendo analizando organizando posibilidades para lo comunitario no indígena yo estoy o sea no es que lo haya elegido es que ahí me lleva a la realidad las cosas los fenómenos que analizo a un sujeto indígena que es comunitario y entonces bueno esto la comunidad indígena en esas estrategias es como lo que existe lo poco o mucho que existe de comunitario en lo indígena en estos sujetos que fueron base social de las distintas organizaciones fueron aprovechadas o sea porque ese comunitario indígena es un recurso estratégico en muchos sentidos es la forma de reproducción de la población indígena que permitió a cada una de las organizaciones pensar en la acción o sea las comunidades aportaban en el caso de los zapatistas el armamento a partir de su propio ahorro de la comercialización de los productos que habían producido desde luego aportaban los hombres para participar y las mujeres para participar en una acción potencial o en curso desarrollada como en el caso de Sendero entonces y me parece que estas tres experiencias son las primeras o son tres experiencias que de una manera muy importante identifican a los campesinos indígenas como el sujeto revolucionario realmente existente en ausencia de la clase obrera a partir de los cambios que el capitalismo experimentó en esa temporalidad un tema digamos un cuestionamiento de primero por qué hago la comparación bueno yo ya tenía avances sobre Sendero y Sendero o sea es un fenómeno que es que va persistiendo de alguna manera de distintas maneras y que sigue siendo apasionante entonces ese apasionamiento pues para mí sigue siendo un tema que algo que lo coloca ahí como gran inquietud cuando apareció el ZLN yo estaba haciendo la tesis de maestría sobre Sendero y yo pensaba en este tema de cómo miraba yo el Estado mexicano a diferencia del Estado peruano que en ese momento era lo que había analizado de que en México no iba a ocurrir algo parecido a Sendero no podía ocurrir y bueno el ZL finalmente es algo muy diferente de Sendero pero esta condición de protagonismo de los indígenas es el elemento que tenían en común y que hubiera y que había sido una organización armada de viejo tipo las fuerzas de liberación nacional con una propuesta programática con una acumulación política con un desplazamiento desde el norte hacia el sur y el conocimiento de los indígenas el descubrimiento de los indígenas entonces esta posibilidad de pensar de desafiar su propia dogma teórico el marxismo reconociendo al indígena como el sujeto revolucionario posible disponible en ausencia de otros y eso me parece que sigo considerando eso como la experiencia más rica o sea la posibilidad creativa más rica incluso en la lógica de destrucción de Sendero Luminoso su capacidad para desafiar un estado y una sociedad altamente racista porque digamos una de las cosas que yo identifiqué en el estudio sobre de la maestría sobre Sendero era que lo que se le imputaba a Sendero como autor como inventor o sea Sendero no inventó la violencia Sendero la o sea la utilizó como un recurso estratégico porque eso estaba presente en las relaciones interétnicas en la forma del ejercicio del poder de un estado no hegemónico y pero también rastreando eso estaba en la historia larga o sea no sé ya si lo metí o no lo metí pero como los conquistadores Pizarro o sea van a actuar una estrategia mucho mucho más violenta y es o sea como que no se cree desde acá o sea esta tendencia generalizadora es que el racismo todos somos racistas es que aquí el racismo es intenso bueno pero es que vayan a Bolivia es que vayan a Perú es que vayan a Ecuador es que vean en las ciudades cómo se expresa o sea es algo que a mí bueno en este sentido la recuperación de la memoria largo o sea bueno un poco pasando a lo que Pablo comenta esta y por esto la aclaración del título la comunidad indígena para mí no es per se insurgente la comunidad indígena fue identificada por esas organizaciones armadas como un potencial militar y de lucha en todos sentidos entonces cómo cada organización insertó a ese sujeto indígena comunitario en su estrategia militar cómo eso es lo que yo me proponía cómo lo pensó qué conocimiento generó sobre eso comunitario indígena y qué aportó en términos de la posibilidad de esta alianza bueno para mí esta dificultad de la alianza sigue siendo muy o sea es central porque es lo que yo percibí en las tres experiencias o sea aún en el caso del zapatismo no podemos negar que hay una jerarquización tanto bueno está el tema de género la jerarquización por género y la jerarquización por origen étnico y por capital cultural entonces bueno también esa es otra yo no asumo y digamos aquí incluyo el caso de de Bolivia no asumo el discurso oficial de 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 cada una de las organizaciones busco ir más allá o sea construyo una mirada que no es el acatamiento de un discurso oficial porque me parece que como analista de los procesos esa distancia es necesaria yo encuentro una limitación en muchos estudios sobre el zapatismo el simplemente volverse voceros o sea ya hay un vocero ¿para qué todos repetir replicar hablar como Marcos si la propia experiencia política el propio proceso político eventualmente necesita de miradas críticas creo que todo proceso político necesita miradas críticas no simplemente idealizadoras no simplemente reproductoras de un discurso oficial entonces el texto tiene digamos desde distintas miradas ha sido muy frecuente en este suplantamiento ambicioso es que esto falta falta esto o sea mi asesor Ricardo Melgar peruano pues falta la estrategia o sea bueno pues es que la estrategia no era para mí profundizar falta la el sujeto indígena más allá de la propuesta organizativa yo no no pretendo ir más allá de la propuesta organizativa o sea efectivamente que asumieron los indígenas de su propia acción como en los en las experiencias que la que la que la que la digamos en los mecanismos en los instrumentos que plasmaron esas su mirada sobre lo que ellos están haciendo o de lo que ellos hicieron o en el caso de Sendero bueno una mirada muy sesgada por por ejemplo la comisión de la verdad que promueve un tipo de testimonios o una forma de expresar la experiencia de estos participantes que según esa comisión de la verdad no habrían sido voluntarios yo sostengo que durante un tiempo muchos indígenas peruanos se involucraron voluntariamente en una convocatoria de lucha armada que sin compartir plenamente el discurso la terminología y los objetivos incluso si tenían entendían y asumían que ellos también querían darle en la torre a su opresor y que una organización militar mestiza les estaba proponiendo esa posibilidad hasta donde llega esa posibilidad de sumar o de colaborar o de identificarse pues es una de las cosas que yo voy creo anotando en este análisis entonces pues si no no yo hice lo que lo que lo que quise hacer y lo que pude hacer o sea una combinación entre estas dos cosas pero es también afirmar mi mirada mi voz mi propuesta de interpretación comparativa y bueno tenía también que acatar otras voces Raquel era una de las protagonistas pero también había otros actores a los que pude escuchar a los que pude debatir y bueno como cada quien tenía su lectura de las cosas por ejemplo Juan Carlos Pinto me decía es que tú estás poniendo la versión de Raquel entonces bueno yo dije no yo no quiero poner la versión de Raquel o sea yo quiero construir una mirada sobre esa experiencia porque mi función no es asumir la perspectiva de Raquel y el diálogo no sé en qué momento se perdió tal vez cuando te fuiste a Puebla cuando ya te asentaste definitivamente y entonces o sea el diálogo que giraba más no solamente en torno a lo que yo estaba escribiendo sobre el GTK sino a posibilidades de colaboración y bueno también este tema o sea yo no no me llama como objeto lo comunitario no indígena y yo voy explorando lo indígena en distintos niveles y distintas posibilidades o sea sigue siendo para mí un tema necesario y precisamente como dar cuenta de los ahora estamos en una fase de decaída de la movilización de de triunfo nuevo triunfo de la derecha de capacidad bueno y lo que representaron los gobiernos progresistas otra gran frustración porque el impulso inicial venía de la movilización indígena y estas reformistas fueron una capitulación y una destrucción del tejido organizativo de esa capacidad de creación política que la experiencia boliviana representó entonces pues el repliegue hacia donde se repliega uno frente a esas experiencias o frente a esos procesos a los que uno le da seguimiento de manera apasionada de manera comprometida pues es necesariamente diverso o sea eventualmente podremos este seguir siendo amigas no yo espero que sí a pesar de las diferencias o sea porque las diferencias no tenemos que negarlas ni eliminarlas ni superarlas porque es parte de nuestro propio proceso de madurez o de envejecimiento una de dos o las dos juntas bueno no sé por ahí para que los compañeros del público pregunten gracias muchas gracias a ambas hay un micrófono bueno aquí lo puedo acercar y otro al costado y está abierta la palabra gracias 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 bueno yo quería bueno reconocer el trabajo así que nos aporta muchísimo y es muy importante de reconocer las experiencias y cómo aplicarlas a nuestras realidades ¿no? yo quería una cosa muy concreta al final de tu de tu análisis tú dices en una comparación entre los tres movimientos y señalas la diferencia la diferente forma en que las relaciones de poder se establecen con los indígenas de parte de los grupos mestizos ¿no? y planteas que que la experiencia zapatista ha implicado un cambio importante porque no se usa a los indígenas sino se incorpora la cosmovisión indígena a la dirigencia mestiza a lo mejor nos puedes explicar algo más sobre esto sí bueno hablo fuerte como tú quieras ah no pues creo que es por la transmisión para que se están transmitiendo bueno bueno a mí me me genera entre las dos algo que está re bueno aceptar las diferencias construir sembrar cariño pero pero cuando estamos hablando de movimientos sociales expresiones organizativas de quienes estamos poniendo el cuerpo el corazón la sensibilidad no significa que en términos de de la academia y de la investigación no se ponga el cuerpo ni la sensibilidad ¿no? pero se pone desde otro lugar y un poco la pregunta es con qué lentes llegamos ¿no? con qué corazón llegamos a mirar a quienes están intentando generar otro otro horizonte desde la ser y y un poco ahí porque terminas diciendo hice lo que quise hice lo que pude pero está bueno pero no 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 me convence todavía porque y me quedo mucho con lo que creo que que Raquel intentaba mover un poco que es lo colectivo ¿no? más allá de lo que yo quise o lo que yo quiero o lo que yo intento sino cómo le hacemos para potenciar eso colectivo ¿no? porque creo que ese es el desafío también y por otra parte yo yo te preguntaría ¿por qué no? cuando mencionas ¿para qué? ¿para qué te haces la pregunta? ¿para qué todos hablar como Marcos? ¿para qué una vocería? pensaba mucho Marichuy ¿no? en la compañera del Consejo Indígena del Gobierno a mí me pasa yo no soy de la generación que me tocó idolatrar o hacerle culto al individuo al subcomandante Marcos a mí me tocó la generación de las juntas de buen gobierno y me di cuenta desde el 2007 que participaba en los aniversarios que se hacían cada año en los caracoles zapatistas cuando se festejaban las autonomías justamente en el natalicio de Emiliano Zapata 7, 8 y 9 de agosto todos los años se hace eso y yo yo llegué preguntándome ¿por qué Marcos habla como todos? ¿no? y ahorita me hizo mucho ruido esto que decías ¿para qué todos hablar como Marcos? porque ahí me di cuenta que no no era el mestizo intelectual sino que él estaba recuperando mucha de la de la poesía y es es muy fuerte y muy impresionante ver a la nueva generación que es la tercera generación de jóvenes y jóvenes zapatistas que tienen un lenguaje y yo no creo que los haya formado un mestizo un cashlan letrado blanco varón que haya formado a a un chingo de jóvenes y jóvenes zapatistas ¿no? pero bueno eso de darle la vuelta ¿por qué por qué los voceros hablan como todos y como todas ¿no? bueno eso bueno un tema que para mí es central en el respondiendo un poco a lo que propone Mercedes en mi propuesta analítica es dar seguimiento a el proceso de autoconstitución de las bases indígenas como bueno a partir de esta reflexión sobre el indianismo como sujetos políticos autónomos para mí digamos la gran proeza zapatista es el en la que tiene mucho que ver la acción de Samuel Ruiz en la diócesis empieza hacia el año 60 en este proceso de migración de de los altos hacia la selva en esta forma de de migración de asentamiento de construcción de condiciones de vida de recuperación o de implantación de lo comunitario en otro espacio y luego la contribución de la diócesis a la valoración de la de la identidad indígena de la cultura el dotar de recursos occidentales la lectoescritura en fin después los intentos de organización para la producción para la comercialización o sea todo ese proceso de constitución de un sujeto que tiene aportaciones de otros elementos y que el zapatismo o la fracción de Marcos va a tener la fortuna de encontrar muy muy organizados muy avanzados en un proceso de liberación de formas de explotación previas y es también lo que ocurre en el caso de Bolivia donde los aymaras tienen un proceso de acumulación de capacidad política que van a encontrar desarrollado y listo para una alianza los mestizos del EGTK encontré pues en la comparación que lo que faltaba en Perú en la experiencia de Sendero era la constitución la autoconstitución de una vanguardia indígena que se colocara en condiciones de negociar con la vanguardia mestiza es decir Sendero qué programa bajo qué programa podían luchar y que eso es lo que ocurre en Bolivia y en Chiapas que esa vanguardia indígena que se ha ido formando que no la formó la vanguardia mestiza tiene un proyecto tiene unas demandas tiene unas aspiraciones y esas se las enfrenta a a Raquel a Álvaro a Juan Carlos etcétera y en el caso del zapatismo también hay esa cosa y eso faltó en Perú ahora por qué los indígenas peruanos no tienen ese proceso de acumulación bueno es algo de lo que analizo el proceso procesos de desindianización o sea para mí la el ejercicio comparativo me surgió así como espontáneamente o sea yo no me lo propuse teóricamente me apareció como la forma de enfrentar realidades porque cuando tenía 28 años hice un viaje de mochilera por Sudamérica durante 7 meses y entonces mi referente era México el Estado mexicano que se veía en la infraestructura social que se veía en la educación pública que yo recibí que se veía en todo y yo miraba países Perú Bolivia Argentina Uruguay Brasil donde las cosas que para mí eran tan normales y naturales no existían por ejemplo en ninguna otra parte y menos en esa época los presidentes eran intocables incuestionables se hacían burla era algo cotidiano entonces mientras que en México la figura presidencial era intocable entonces bueno de ahí me viene este sentido comparativo pero entonces mirar lo que está y lo que no está porque encuentras cosas que están y entonces eso está ausente en otros casos o sea el análisis comparativo que yo hago y un poco también pensando en esto que tú preguntas ¿desde qué emoción o desde qué mirada o sea cómo construyo mi mirada no es desde la imposición de una metodología y de una teoría acá o sea mi interés por la teoría es mínimo o sea lo es en la medida que me permita entender la realidad porque parto de que hay una realidad realmente existente no como cierta historiografía que asume que la realidad se la inventa el que la mira entonces ¿qué herramientas de pensamiento permiten entender eso que está pasando? y ese es el acopio teórico que yo hago y sobre todo digamos propuestas de miradas comparativas pero entonces este sujeto y de ahí o sea estos límites nacionales estas fronteras nacionales que a mí me parece que a partir del siglo XX o de mediados del siglo XIX están marcando la forma de existir de las poblaciones indígenas porque las reformas liberales juaristas tan eficaces u otras más limitadas de los países andinos han insertado a los indígenas en un ámbito bueno de hecho yo miro desde la desde la procesos de colonización de la conquista en fin o sea cómo entendemos la especificidad de los sujetos qué elementos nos pueden dar esa posibilidad de comprender y digamos esa es la la mirada que yo construyo ahora este conocimiento que yo he acumulado los temas que voy abordando la forma en que los voy entendiendo se busco devolver con los actores y con otros indígenas o sea para que ellos tengan herramientas para pensar sus propias experiencias de una manera modesta o sea doy una charla en en Argentina en Jujuy con gente que se está asumiendo como indígena o que es indígena o que fue indígena con gente de clase media que está viviendo una o que históricamente ha vivido una marginalización una experiencia racista que le resuena con lo que Reynaga dice que es el racismo en Bolivia entonces mi afán no es organizativo ni estratégico o sea yo en todo caso puedo observar planteamientos estratégicos en las experiencias pero yo no tengo la capacidad de proyectar o sea no 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 se me da pero sí de comprometer de sentir mucha identificación con esos sujetos y no con las vanguardias ni mestizas ni indígenas sino con las bases sociales que es el otro elemento que yo pongo en el análisis o sea hay una base social indígena hay una vanguardia indígena o no la hay como en el caso de Perú y hay unas vanguardias mestizas esas vanguardias mestizas son herederas portadoras de todo el peso de la conformación como dice Raquel del caudillo yo por ejemplo planteo que la posibilidad de Raquel de venir desde México y de una familia que viene del norte de México semejante al caso de Marcos tiene una mirada menos discriminatoria o una tradición o una costumbre de relación menos discriminatoria que un Álvaro García Linera que se crió en Cochabamba o en La Paz donde las relaciones interétnicas son así de jodidas y eso yo primero lo observé en la cotidianidad de la vida de la gente o sea cómo uno procesa los racismos o sea de estar yo por lo menos no es de una mirada teórica no es de una perspectiva y de un marco teórico determinado que decide que el racismo es así basado sino de mirar y de estar yo adentro de esas relaciones interétnicas o sea de mirarlas desde abajo horizontalmente de percibirlas de sentir como cuando tú estás en Bolivia se te impone portarte ojete con los con los no blancos o sea es tú te colocas en ese lugar y se te imponen unos hábitos unas pautas horribles y bueno uno trata de no aplicarlas entonces mi mirada es como más de de iguales o sea de abajo de yo misma soy discriminada he estado en Buenos Aires y me he sentido discriminada ¿no? que me identifiquen como peruana que para la gente de Buenos Aires es decir servicio doméstico y bueno esas cosas yo las he visto más desde el terreno y desde esa mirarlas en el terreno me ha surgido la necesidad de reflexionarlas pero no insertarme en esos discursos ahora yo no digo o sea que que los zapatistas no hablen como Marcos o sea que Marcos habla como los zapatistas eso pues así debe ser pero que los académicos que se identifican y que aportan o que pretenden estudiar el zapatismo asuman ese discurso eso es a lo que yo me refiero si o sea en esta ambigüedad entre militancia y academia yo digamos que no 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 pretendo la militancia o sea yo me estoy este me coloqué en la mirada porque eso es lo que sé aportar o lo que puedo aportar entonces no sé la vida no me colocó en el en la condición de militante sino Raquel y yo no hubiéramos podido colaborar tanto tiempo porque habríamos entrado en unas relaciones de competencia y de rivalidad o sea a ver quién va a mandar no pues yo no me interesa mandar o sea esa complementariedad no sé Raquel a veces tal vez entonces o sea en ese en ese sentido es mi relación con los procesos no es no es de estratega no yo no tengo esa capacidad de estratega ni de conducción eres estratega y eres conductora eso no lo puedes negar bueno no sé si quedó respondida a tu pregunta Mercedes hay más o menos hay más o menos bueno pues les invito a entrar en el debate leyendo el libro yo quiero decir una cosita chica super breve super breve yo creo que si está interesante en parte bueno a mí me está llamando la atención tal vez valdría la pena porque estamos llegando a puntos muy duros de la relación entre academia y militancia creo yo y y no lo digo para que cada quien se atrinchere en su lugar sino para convocarnos a continuar la reflexión sobre esto que no se agota y yo quiero decir una cosa ahorita yo hacía la broma me engañaste era una broma por supuesto porque yo creo que ahora que estamos planteando la cosa además lo estamos haciendo en público estamos haciéndolo en el escenario más incómodo que hemos podido este luego nos vamos a tomar unas tequilas y ya veremos pero yo siento que hay dos cosas que son interesantes hay una profunda relación de afecto hay un flujo de afecto muy muy hondo y un flujo de reconocimiento del trabajo de la persistencia de la perseverancia del ánimo por poner el cuerpo en la investigación o en lo otro pero por meterle en fin hay un reconocimiento muy profundo yo siento que de ella a mí y de mí a ella y y si hay una diferencia y si hay una diferencia y digo que me engaño porque si avanzamos durante bastantes años casi una década en una disputa al interior de la academia que tú sí estabas dispuesta a llevar si me explico había una lucha al interior del ámbito académico que es donde tú te ves incerta en el que le hicimos muy bien ¿no? ahora yo estaba dando una pelea al interior de lo académico porque yo estaba sola como un dedo porque me había venido de Bolivia y no conocía a nadie más que a Fabiola entonces es decir cómo y ojo y eso yo lo pienso como un conocimiento y eso ya no se los vamos a contar y eso Fabiola y yo lo vamos a ir a charlar después más tarde cómo es muy difícil y no es suficiente el afecto no es suficiente el afecto para sostener el deseo el deseo entre compañeras digamos y entonces de ahí la importancia de tener explícito que estamos haciendo juntas ¿no? de tener puesto con claridad que estamos haciendo juntas o de saber que suspendemos lo que podemos hacer juntas y entonces dejar solo pasar el deseo es decir la importancia en las relaciones entre mujeres porque vamos estoy tocando un problema que es muy duro que es el sostener las relaciones entre mujeres que es proverbial toda esa historia las mujeres agarran y se agarran a patadas y sí es cierto y no es cierto y estamos aprendiendo también a sostener estas relaciones y yo creo que ese es un conocimiento que vale la pena también ¿no? sociológicamente a ver qué dices de eso mi reina bueno eso nomás quería poner bueno pues si no hay más comentarios realmente les agradezco mucho y estoy muy contenta de haber hecho la presentación aquí con Raquel Pablo y Mercedes aunque no haya podido acompañarnos en la mesa para dirimir estos conflictos afuera van a encontrar cafecito el que guste muchas gracias buenas tardes mañana los esperamos vamos a las 5 para la conferencia que nos compartirá Raquel aquí en el mismo lugar chao buenas tardes gracias bueno y el anuncio claro el libro para quien le interese está disponible aquí en la entrada se pueden acercar con la propia Fabiola en un momento vamos a estar allá afuera gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.